Ella es Jimena Valerio, es tu turno. Discúlpenme por favor, traigo en el alma pena y llanto, que no puedo contener. Y es que lo quiero tanto y tanto, pero me tocó perder. Y ahora tengo que olvidarlo también, y arrancarlo de mi alma y mi ser. Y de aquel amor que quema mi piel, no quede nada. Que no quede huella, que no, que no, que no quede huella. Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas. Que no quede huella, que no, y que no, que no quede huella. Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas. No quede nada de ti, ni de los besos que te di. Porque estoy seguro que tú, no quede nada de ti, no quede nada. Ni de los besos que te di, ni de los besos que te di. Yo sí me quito el sombrero. Se quita el sombrero, Liz Briones. Se quita el sombrero. Maestro Iván Martínez, el aplauso bonito. ¿Perdón? Se le olvidó la letra al final. ¿Se le olvidó la letra? No, no, para mí no merece quitar el sombrero, pero ya. Sí, el gusto se rompe en géneros, finalmente. Maestro Manuel Herrera. Bueno, a mí me encantó, sí hubo un detalle de afinación también y se le fue la letra, efectivamente. Pero me encantó cómo lo hizo, cómo lo expresó. Se ve que tiene muchísimas tablas, en mi opinión.